Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Francisco, estamos con un nuevo tutorial suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para recibir todas las notificaciones de cada uno de los videos que vayamos subiendo. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis en realidad un comentario y en particular vamos a tratar el tema, un temita bastante importante y que está relacionado a ese interruptor termomagnético que les he marcado. Un nuestro seguidor nos ha enviado esta imagen, se trata según él de un tablero principal de un inmueble destinado a vivienda, donde vamos a ver y brindar nuestra opinión y ver las cuestiones que se presentan que de verdad que a simple vista ya estamos viendo algunas cositas raras, pero bueno, fíjense, entonces tenemos acá un tablero de también gabinete de material aislante, como ustedes están viendo, tiene un interruptor cabecera que es un termomagnético tetrapolar, curva C de 32 amperes de corriente asignada y tiene el ingreso del circuito que proviene del medidor por los bornes superiores de este dispositivo de maniobra y protección. La particularidad es que se ocupa conductores monipolares de 6 milímetros cuadrados, las fases de color rojo y el neutro, porque así nos comentó nuestro colega, de color negro. Bien, tiene por supuesto los bornes inferiores son la salida de ese interruptor termomagnético, ya vamos a hacer un esquema topográfico para que lo veamos un poquito mejor, ¿no? La salida de este circuito lo tiene por los bornes inferiores de esta llave termomagnética, como dicen nuestros colegas, que aguas abajo tiene un interruptor diferencial, ¿sí? Se alimenta de forma de... está yuptapuesto a este termomagnético, es un interruptor diferencial también tetrapolar, marca Zika, y que no se apresa mucho, pero ya vamos a hacer un zoom, tiene una sensibilidad de 30 miliamperes. Fíjense, la salida luego alimenta la entrada, ¿no es cierto?, los bornes superiores del interruptor diferencial. Y desde el interruptor diferencial, por los bornes inferiores, ¿no es cierto?, nace lo que sería el circuito seccional. Nos contaba nuestro colega que desde los bornes inferiores del interruptor diferencial que se encuentra en este tablero, ¿sí?, aguas abajo, mediante el circuito seccional, va hacia otro tablero eléctrico. Pero acá hay algo bastante importante que les marco, y que va a ser el tema de este video, de este tutorial en el día de hoy. Que va a tener una derivación, este circuito seccional, tetrapolar, para alimentar un circuito, un circuito monofásico, que va a estar protegido, entre comillas, o va a tener un dispositivo de protección, que es un interruptor termomagnético bipolar, marca Zika. Este es el tema de hoy, y veamos un poquito de qué se trata. Ahí les hice una especie de zoom a la imagen, como les contaba, el ingreso, lo del circuito que proviene del medidor o del equipo de medición, ¿sí?, es por los bornes superiores de la termomagnética que es cabecera de este tablero eléctrico. Bien, ahí se aprecia un poquito más, es un termomagnético curva C de 32 amperes, y por los bornes inferiores, va a alimentar aguas abajo, los bornes superiores de un interruptor diferencial. El interruptor diferencial es de 30 mA por 40 mA de corriente asignado. Bien, que luego, como les comentaba en el video anterior, deriva en un circuito seccional, porque esto va directamente a aumentar un tablero seccional existente, que está retirado de la línea municipal, ¿sí?, en otro sector de la construcción. Esta es una vivienda, ¿no? Bien, hasta ahí, pintando un poco el panorama de este tablero eléctrico, lo que queríamos que veamos en el día de hoy es este circuito que está protegido con este interruptor termomagnético. ¿Por qué? Bueno, se ve acá, pero acá hay una serie de cuestiones. Ahí veo un cable envainado tipo taller, un TPR que no está permitido por la reglamentación, ¿sí? ¿Cuárdas? Pero acá, en el circuito de salida del interruptor diferencial, hay una derivación en T que alimenta este interruptor termomagnético, ¿sí? En ambos polos. Ahí se lo marco un poquito. Y, fíjense en que el interruptor termomagnético que es bipolar, marca C, curva C y de 50 Amperes de corriente asignada. Le está llegando, le está llegando de la derivación en T que tiene en el circuito de salida del interruptor diferencial, conductores unipolares de 6 milímetros cuadrados, ¿sí? Que están protegidos, entre comillas, con un interruptor termomagnético de 50 Amperes bipolar. También se presenta otra cuestión, que es que en los bornes inferiores, o sea, el circuito de salida de esta llave termomagnética, se hace mediante la mala práctica un borne, dos conductores. Fíjense, ahí tenemos el borne, tenemos un conductor marrón, y un conductor color negro que derivan de ese borne. Y así, en el siguiente borne, también sucede lo mismo. Del mismo borne, dos conductores que van a alimentar circuitos, dos circuitos distintos en esta instalación eléctrica. La verdad, que me llama mucho la atención, ya estamos viendo varios tableros eléctricos que estamos haciendo el análisis de esta situación. Y esto parece que se está convirtiendo en algo convencional, siendo que no está permitido por la alimentación. Es una mala práctica, y esto alguien está haciendo. Pero más allá de eso, fíjense que se está volviendo común, parece que se está naturalizando esa práctica de dos borne, un conductor que hablamos en el video anterior, ¿por qué? Y justificamos por qué no se puede realizar, y cuáles podrían ser las posibles soluciones, ¿no? Ahora bien, veamos esto, el tema de hoy. Yo les contaba, ahora sí vamos a hacer un gráfico. Tenemos entonces, el interruptor termomagnético de cabecera, cuatro polos, de 32 Ampere. ¿Cierto? Cuatro polos y de 32 Ampere, curva C. El ingreso viene del medidor, viene del medidor, con conductores unipolares, más allá de que el color no sea lo que la reglamentación nos indica, es cuatro conductores unipolares de 6 milímetros cuadrados. Yo te apuesto, está un interruptor diferencial. El tema de los colores, ya lo vamos a hablar en un otro video, ¿no? No hay que dejar pasar por alto la identificación de los conductores de línea y neutro, sino que para esta situación vamos a ver el tema de la mala protección, o la no protección, de los conductores, o de los circuitos de salida, o terminales, en los tableros eléctricos, ¿no? Bueno, y acá tenemos el interruptor diferencial, que dijimos que es de 40 Ampere, como dice la imagen, y de 30 miliamperes de sensibilidad. Bueno, esto va hacia arriba, y alimenta, ¿no es cierto?, los diferenciales por los bornes superiores. El diferencial, en los bornes inferiores, directamente, directamente, este, van, hacia, un tablero, seccional, existente, y que está retirado, de la línea municipal. O sea, abajo hay un tablero. Esto sería entonces, un circuito seccional. Bueno, el tema no era eso, sino, fíjense que también, tenemos acá nuestra amiga, la llave termomagnética esta. Lo vamos a hacer un poquito separado. A ver, perdón, el pulso, bipolar, y, interruptor termomagnético bipolar, curva C, y de 50 Amperes. que, se alimenta, se alimenta, dijimos, con una derivación en T, encintada, directamente, del circuito de salida, del interruptor, termo, perdón, diferencial que está. Escuchen sus comentarios, voy a leerlos, si esto está permitido, o no. Tarea para ustedes. La citación era lo siguiente, que luego teníamos, que en los bornes inferiores, de esa llave termomagnética, salían dos conductores, por borne, que alimentaban, dos circuitos distintos. Bien, estos circuitos, los ideales de datos, que son de 4 milímetros cuadrados, cada uno. Bien, pero la cuestión no está ahí. Estoy llegando con, conductores, de 6 milímetros cuadrados, y saliendo con conductores, de 4 milímetros cuadrados, con esa mala práctica, de un borne dos conductor. Quiero que veamos el tema, de cómo nosotros debemos elegir, los dispositivos de protección, de nuestros circuitos terminales, o circuitos de salida, en los tableros eléctricos, de manera, que estos circuitos, o sea, los cables, porque estos interruptores, lo que hace es, proteger la instalación, y cuando nosotros hablamos, de proteger el circuito de salida, lo que estamos haciendo referencia, es justamente, proteger, proteger, la instalación, es decir, en este caso, a los conductores, la reglamentación, AIA 90364, que es la reglamentación, para la ejecución, de instalaciones eléctricas, y de inmuebles, nuestro país, dice, y establece que, debemos proteger, ¿no es cierto?, los conductores, de los circuitos de salida, ¿contra qué?, por ejemplo, y es lo que vamos a tratar, en este curso, contra, sobrecorrientes, 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 ¿bien?, también denominadas, sobreintensidades, que para que ustedes entiendan, de lo que estamos hablando, las sobrecorrientes, o las sobreintensidades, son corrientes eléctricas, superiores, a las nominales, o, a las asignadas, de los dispositivos, de maniobra y protección, o, de las corrientes, admisibles, en los conductores, ¿sí?, una corriente, mayor, a estas, o a estos parámetros, es lo que nosotros denominamos, técnicamente, sobrecorrientes, ¿bien?, ¿cuál es el objetivo, de esta protección?, que justamente, va a estar brindada, por un interruptor, termomagnético, que tenemos nosotros, en la imagen, que vamos a analizar, si es que, si es, que, protege o no, los circuitos, terminales, o los conductores, ¿no es cierto?, que derivan de los bornes inferiores, de ese dispositivo, más allá, ¿no es cierto?, del manchancho que hay, respecto, a los dos bornes, un conductor, y toda esa historia, pero bueno, vamos viendo este tema, primero, el objetivo, de esta protección, va a ser, por supuesto, evitar, o interrumpir, ¿no es cierto?, esa sobre, corriente, o sobre intensidad, de manera, de que evite, el calentamiento, nocivo, de los, aislamientos, de esos conductores, de las conexiones, y de los terminales, ¿bien?, esos son, los objetivos, que tienen, que tener, o, perdón, que cumplir, las protecciones, en este caso, los interruptores automáticos, o PIEs, ¿cómo?, primero, antes, les defino, unos parámetros, que ya estaba, recién comentado, como estuvieran, ya dados, dos, pero, para aquellos que, que no lo conozcan, por ejemplo, uno de los parámetros, que nosotros tenemos, en esta instalación eléctrica, son, la, que se conoce, como corriente de empleo, corriente de empleo, o de proyecto, o de proyecto, ¿sí?, en nuestra instalación eléctrica, conocida como proyecto de empleo, o de proyecto, nosotros, en la bibliografía, vamos a poder ver, que esto, se simboliza como, I sub B, que es, la corriente de proyecto, o de empleo, de nuestra instalación, ¿qué es esto?, es el valor de la corriente, destinada a transportar, a través, de un circuito cualquiera, en condiciones normales, de servicio, ¿sí?, es un valor, que se calcula, un valor de corriente eléctrica, que nosotros, los profesionales, calculamos, ¿bien?, que se determina, por cálculo, y es, el, que se va a transportar, a través, de un circuito, luego tenemos, el otro parámetro, que recién comentaba, que es, I sub N, que es, la corriente, asignada, de un dispositivo, o aparato eléctrico, corriente asignada, o, un dispositivo, corriente asignada, sí, corriente asignada, de un dispositivo, o aparato eléctrico, bien, y luego, el otro parámetro, es, I sub Z, que es, la corriente admisible, corriente admisible, ahí estamos haciendo, admisible, estamos haciendo, referencia, a los conductores, aquí, con corriente asignada, a los aparatos, y aquí, a los conductores, o cables, ¿por qué? porque la corriente admisible, porque la corriente admisible, como dijimos, de los cables, o conductores, ese es justamente, el valor máximo, de corriente eléctrica, que puede, circular, en forma permanente, el valor máximo, de corriente eléctrica, que puede, circular, de forma permanente, por un conductor, ¿sí? a fin de que, esta corriente, no, permita, que en ese régimen, la temperatura, sea superior, a un valor, especificado, ¿dónde? por norma, de fabricación, de, el conductor, o los cables, ¿bien? para que, nuestro, circuito de salida, o circuito terminal, entonces, esté protegido, contra, sobrecorrientes, como dijimos, en particular, vamos a hablar, de una sobrecorriente, conocida como, sobrecarga, en realidad, no es una corriente, sino que es un, estado de funcionamiento, ¿sí? que se genera, por una sobrecorriente, mantenida, en el tiempo, por supuesto, es nocivo, ¿no? si se mantiene, en el tiempo, una sobrecarga, es un estado, de funcionamiento, que provoca, por supuesto, una sola intensidad, una sobrecorriente, y que se mantiene, en el tiempo, lo que quiero decir, es lo siguiente, tenemos una línea horizontal, que es, el valor, de la intensidad, de corriente cualquiera, que saben ustedes, tiene como unidad de medida, el amperio, o el amper, partamos de un valor cero, y esto puede ir aumentando, un circuito, terminal o de salida, está protegido, contra, la sobrecarga, o sobrecargas, cuando se cumple, la siguiente, que, la intensidad, asignada, del equipo, de protección, es menor o igual, a la corriente, admisible, de los conductores, y por supuesto, siempre es mayor o igual, a la corriente, de empleo, estos tres parámetros, que acabamos de ver, por ejemplo, veamos, si se verifica, esto, en el tablero eléctrico, en cuestión, tenemos de salida, circuitos, con, una sección, de conductores unipolares, de 4 milímetros cuadrados, luego vamos a ver, pero, la intensidad, admisible, en términos generales, no, yo sé que hay una cuestión, de factores, de corrección, y demás, y temperatura, pero, tiene, los conductores, de 4 milímetros cuadrados, tienen, una intensidad admisible, de alrededor, de 28 amperes, si volvemos, la corriente asignada, de ese, dispositivo, de manera de protección, de ese circuito de salida, es 50, entonces, I sub n, la corriente asignada, que acabamos de conocer, son 50 amperes, veamos, 28 amperes, la intensidad admisible, del conductor, entonces, vamos a poner, que acá, tenemos 28 amperes, que es, la corriente, admisible, de mi conductor, es decir, la corriente, máxima, máxima, que puede circular, a través de ese conductor, puede circular, como máximo, 28 amperes, la protección, tiene 50, amperes, de corriente, nominal, o asignada, 50, es la corriente, la asignada, nominal, fíjense, a ver, si voy a usar esto, quiero cambiar de color, ahí está, acá, en esta parte, de esta receta, dice que, se debe verificar, que la corriente, asignada, del dispositivo, de protección, debe ser menor, igual, a la corriente, admisible, del conductor, si ustedes ven acá, la corriente, asignada, del conductor, es mucho mayor, a la corriente, nominal, perdón, admisible, del conductor, es decir, no verifica, lo solicitado, por la reglamentación, quiero decir, que así, como están dadas, las cosas, este circuito, con este dispositivo, de maniobra y protección, no verifica, y por supuesto, no tiene la protección, contra, sobre corriente, es decir, la instalación, no está protegida, que es lo que puede suceder, como dijimos, el calentamiento, de los conductores, el calentamiento, nocivo, de esos conductores, que va a perjudicar, seguro, el aislamiento, de esos conductores, también, las conexiones, y los terminales, lo que puede provenir, de venir, si se mantiene en el tiempo, un riesgo, de incendio, de origen, del óxido, bien, entonces, más allá, más allá, de los otros errores, y cuestiones, antirreglamentarias, que hemos visto, en este taller eléctico, esto, está, pésimamente mal, y es una cuestión, antirreglamentaria, nosotros, cuando vamos a calcular, una instalación eléctrica, no solamente, calculamos, la sección, de los conductores, sino, también, las protecciones, no es poner, poner, cualquier llave termomagénica, sino, como vimos recién, en un pequeño paso, y tratando, y tratando de no hacerlo, tan extenso, por ejemplo, de que hay reglas, que incumplir, y hay cuestiones, que deben verificar, y fíjense, que la verdad, que no es muy complicado, el tema, bien, nos vemos en la próxima, que anden bien,